¡Vale, los tienes! ¡Vamos, sube! ¡Por aquí! ¡Somos un blanco fácil aquí! ¡Aquí hay otra escalera! ¡Dalante! ¡No pienso, Joel! ¡Aquí hay otra escalera! ¡Aquí hay otra escalera! ¡Aquí hay otra escalera! Nos hemos librado, ¿eh? Vale, eh... Veré qué hay por aquí. Bill, no he sido el único que lo ha pensado. Me han robado. ¿Y cuál es el puto plan B? Deberías dar gracias de seguir vivo. ¡Ese era el plan A, B, C y así todo el puto abecedario! ¡Es más, dílete, es que el trabajo no haga ella! ¡No metas a Cés en eso! ¡No tiene nada que ver! Dios... ¿Qué? ¿Acaso conoces a ese? Frank. ¿Quién coño es Frank? ¿Quién coño es Frank? Era mi socio. Es el único idiota que se pondría una camisa así. Tiene morriscos. Aquí. Y... Supongo que no querría convertirse en mí. Sí, ya ves. Que le den. Mirad lo que tengo. Aún le queda gasofa. Es mi batería. Capullo de mierda. Bájate. Baja. Vale, tranqui. Está seca, pero... los bornes están bien. Traduce. Pues que empujamos, arrancamos y el alternador recarga la batería. ¿Eso propones? Mira, querías un plan B. No se me ocurre nada más. ¿Qué piensas? Tú conduces y te empujamos. Dios... Son más de mis cosas. ¿Entonces? ¿Ibas... ¿Ibas a robarme mis cosas y largarte? ¿Es eso, Frank? Sería bueno que registraras la casa. Habrá más suministro. Buena idea. Avisa cuando estés listo para acabar con esto. Te daré un grito. ¿Listo? ¿Vas a estar bien? Sí, sin problema. Lo estás haciendo bien. Creo que debía saberlo. No te decepcionaré. Vale. Venga, Vic, hagámoslo. Vale. Ponlo en primera. Ya lo he hecho. No levantes el pie del embrague y cuando empecemos a avanzar... Sé cómo arrancar embragando. ¿Cómo demonios? Mira, me da igual, pero no la jodas. Vale, Ellie, prepárate. Dale. ¡Dale! Desde el otro lado, a tu izquierda. Oye, buen trabajo, niña. Bill, así no ayudas. Ellie, vamos a intentarlo otra vez. Concéntrate. ¡No! 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 Estoy bien. Ya pasó. Volvamos a la camioneta. Mira, si conseguimos llegar a la camioneta. ¡Aquí viene más rápido! Lo empujamos cuesta abajo. Alrededor de esta casa, a tu derecha. ¡No! 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 Hay que ir más rápido Mira, si conseguimos llegar a la colina Lo empujamos puesta abajo Eh, alrededor de esa casa, a tu derecha No tenemos mucho tiempo, hay que volver a empujar No sabes, eh, Joel Desde el otro lado, a la izquierda Voy a dar un respiro Vayamos a la colina Vale, Ellie, prepárate Vale, Ellie, arráncalo Oye, ¿es eso, Bill? Sí, bueno, entonces los infectados también lo han oído A la puta... ¡Venga! ¡Vamos fondo! Vale, ya está bien ¡Para! No lo apagues, ¿vale? Casi nos matan por esa chica Reconócelo Le ha echado agallas No vais a conseguirlo Toma ¿Qué es esto? No sabes la de coches Que aún tienen gasolina Gracias Mira, Bill Lo de tu amigo Ha debido de ser duro Y yo... ¿En paz? En paz Pues largo de mi ciudad No tienes ¿De qué? ¿De qué? ¡Oh, Bart! ¿Y dormir para cuándo? Vale. Ya sé que no lo parece, pero este no está nada mal. Solo hay un problema. Justo aquí. Continuará. Odio el suspense. ¿De dónde lo has sacado? ¿Dónde, Bill? Estaba todo por ahí tirado. ¿Qué más has cogido? Pues... Esto. ¿No te trae recuerdos? ¿Sabes? Esto tiene más años que yo. No. Vaya, menudo clásico. Madre mía. Bueno, algo es algo. Ah. Estoy segura de que tu amigo echará de menos esto. No tiene muchos diálogos, pero las fotos son interesantes. Eh, Ellie, eso no es para niños. ¡Hala! ¿Cómo demonios pueden y andar con esa cosa? ¡Suelta eso, bien! Calle un momento. Quiero ver de qué va todo este lío. Vaya. ¿Cómo encaja todo esto? Me estaba quedando contigo. ¡Hasta la vista! ¿Sabes qué? Esto no está tan mal. ¿Por qué no intentas dormir un poco? No tengo sueño. No, 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 no. Perfecto. ¿Qué pasa? Mierda. Mierda. ¡Despacio! ¡Socorro! ¡Ostras! ¡Ayuda! ¿Vamos a ayudarlo? Ponte el cinturón, Ellie. ¿Qué pasa con ese tipo? No está herido. ¡Oh, no! Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. ¡Oh, no! ¡No! 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 Yo te enseñaré ¡No, déjame en paz! ¡Yo te enseñaré! ¡Hijo de puta! ¡Venga! ¿Qué cojones les pasa? Recupérate ¡Nos vamos! ¡Cuidado! ¡Abajo! 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 ¡Hijo de puta! ¡Puta, costarón! ¡Eh, fuerte, ¡eh! ¡Puta, costarón! ¡Puta, costarón! ¡Puta, costarón! Vale, creo que ese era el último. ¿Estás bien? Sí, supongo. Bien, porque hay que salir de aquí cagando leches Ya sabes lo que toca, echa un vistazo a ver si hay algo útil Entendido ¿Ves algo? Venga, encuentra algo para que no se cierre Aquí hay cosas bastante interesantes ¡Eli! Bien ¡No! ¡Adelante! Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Mira Putos cazadores Podríamos haber sido nosotros ¡Oh! La cantidad de gente que no lo ha conseguido Teníamos que haber dado la puta vuelta Seguimos vivos Más o menos Venga, salgamos de aquí ¿Cómo lo sabes? ¿Saber qué? Sobre la emboscada He estado en ambos bandos Entonces ¿Puedes matar a muchos inocentes? Lo tomaré como sí Tómatelo como quieras Supongo que es aquí donde duermen esos capillos Bueno, donde dormían Hagámoslo Eso es hervia No creo que esos chicos estuvieran infectados No importa Sigamos en marcha Vale Ahí está el puente Esa es nuestra salida de aquí ¡Eli! ¡Frena un poco! Espérame ¿Qué? Estoy aquí mismo Deja que vaya yo delante Y no levantes la voz Vale ¡Vale! Genial Ya tienes algo más para volverme loco Es genial ¿Qué ha pasado aquí? ¿Tu colega hizo esto? Casi dos Eli, abajo ¿Dónde aprendiste a disparar? Eli, escóndete Había muchos Y no le has dado a ni uno Voy a darte a ti ¡Hala! Sí que te has mosqueado Pues si quieres que te dé clases No me importaría nada Sí, claro ¿Dónde coño están? Se suponía que estaban aquí Están en la elevación de la autopista No me sorprendería Si pillaran a más turistas Mandado con una mina de oro ¡Qué suerte, joder! A ver si encuentras algo útil Mientras los esperamos Aquí no hay nada Sigamos A la mierda Yo ya no espero más Vamos a ver en qué andan esos gilipollas Siempre hacen la misma mierda Te juro por Dios que si nos la vuelven a liar ¿Sí? ¿Qué harás? Ya verás Ya, ya veré Por los celos Joder Esa gente me pone de los nervios Ese puente está muy lejos Llegaremos ahí Qué raro Un puesto de control sin soldados Así son la mayoría de las zonas Este sitio lleva ya un tiempo abandonado Oigo Sí, yo también Pero guardaoslo mientras atravesamos esta torre De la mano ¿Verdad? De la mano ¿Ajitsu de control? Te voy a mostrar la mano ¿Ajitsu de control?